Bueno, yo hace cuatro años, más o menos, cinco, empecé a correr gracias a una prima, a Lorena Silva, una prima mía, que me insistía para que dejara de fumar. Yo fumaba muchísimo, era un fumador muy activo, me fumaba casi un paquete y medio de 20 por día, y me insistía, me insistía, me insistía, me insistía para que dejara de fumar, y bueno, comencé así a correr, primero un kilómetro, y me parecía una cantidad importante, y bueno, así cinco kilómetros, tres kilómetros, cinco, me inscribí en la primera carrera, gracias a eso, gracias al running, gracias a correr, al aire libre, a la vida sana, dejé una adicción tan complicada como una del tabaco, ¿no? El Ultra Trail de Montblanc, de UTMB, es la carrera más importante del mundo, es tal vez más importante que el mundial de Trail Running, aglomera a casi 10.000 corredores de todo el mundo. La particularidad que tiene Montblanc con otras disciplinas, de otras disciplinas, es que el amateur larga con el elite, por ejemplo, ¿no? En Montblanc, en mi caso, yo corro TDS, porque hay otras carreras también, TDS es la segunda en distancia, y en desnivel positivo, yo corro 145 kilómetros con 9.000 metros de desnivel positivo, para que la gente tenga idea, subir a Punta Corral por Tunalito, ida y vuelta, tiene 23 kilómetros y 1.500 de positivo, o sea, serían cuatro veces, cuatro o cinco veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!